Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Ante la falta de pago a nóminas criminales, las principales bandas en el estado han migrado a realizar extorsiones, así lo señaló la comisionada de seguridad Sofía Huet López. Ayer se dio a conocer que la unidad de inteligencia financiera ha congelado cuentas por un monto de 55 millones de pesos del cártel Santa Rosa de Lima en lo que va del año, situación que a decir de Huet López los mantiene en incertidumbre económica. Esta semana las extorsiones en Guanajuato desataron muertes y más amenazas a comerciantes en Celaya, Salamanca e Irapuato. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. En León, el secretario de Ayuntamiento, Felipe de Jesús López Gómez, confirmó que la solicitud de un grupo de taxistas para tener un sitio en el nuevo Hospital General de León ya fue validada por el municipio y ahora está en manos del gobierno de Guanajuato a autorizar el uso de la vía pública. Aunque no precisó cuál o cuáles empresas lo solicitaron, señaló que desde la semana pasada llegó la petición y este miércoles se emitió la opinión técnica por parte de la Dirección de Movilidad y la Dirección de Tránsito. Hay que recordar que hace una semana en la inauguración del hospital, minutos antes del acto protocolario, un grupo de taxistas de línea dorada se manifestaron para pedir un sitio en este nuevo nosocomio. Este día llegó la octava medalla de la representación en la disciplina de remo con la atleta Fernanda Ceballos, quien se colgó el metal de bronce junto a su compañera de equipo Maitea Rillaga. Fernanda y Maite superaron a las representantes de Estados Unidos durante la competencia y se quedaron a 10 segundos de la medalla de plata que finalmente fue para las canadienses. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Todos los detalles los tienes en el portal y también en todas nuestras redes sociales y mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información.